para buscarte y volverte a hablar. Muy bien, bueno, les contamos que se instaló un vacunatorio en la Academia Montevideo City Torque para personas con síndrome de Down. Vamos a ver cómo fue, cómo surgió esta iniciativa y cómo viene el proceso porque ya ya comenzó. Para eso le vamos a dar la bienvenida a Manuel Uría, director de la Fundación Montevideo City en la comunidad. Bienvenido, es un gusto que estés aquí con nosotros. Placer enorme, Manuel, buenos días. Buenos días. ¿Cómo va? ¿Cómo surgió esta iniciativa y por qué? Bueno, un poco con la suspensión de fútbol amateur, nosotros teníamos la Academia acá, digo, con solo entrena primera y bueno, por muchas razones se les complica mucho a mucha gente con síndrome de Down, se les complicó anotarse por la aplicación como cualquiera de nosotros y siendo una población de riesgo y eso, entre un poco el cuerpo médico y los que trabajamos en el club, se nos ocurrió proponerle al ministerio acá a la academia para que se vacunen y nosotros hacer la logística y demás. ¿Ya comenzó? ¿Cómo se viene desarrollando todo? Sí, acá afuera ya hay un montón de gente, por ahora viene saliendo bien, mucho trabajo, pero sale para adelante. Perfecto. ¿Hasta qué día es, Manuel? ¿A partir de hoy ya está? Es hoy y mañana. Hoy y mañana. ¿Hasta qué hora era más o menos para saber? Hoy es hasta, me parece que ya están asignadas las 350 vacunas de hoy, no tengo acá el horario, pero es algo así como hasta las dos de la tarde y mañana es de una a siete. ¿Y quedan lugares para mañana? Sí, tienen que llamar a los números que están en, los subimos en las redes de Montevideo City. Bien. Son cuatro números. ¿Qué significa para ustedes, digo, más allá de eso que decías, bueno, no teníamos actividad, teníamos lugar, ¿qué significado tiene poder dar las instalaciones y ser parte de esto? O sea, para nosotros obviamente que un orgullo y una felicidad que nos den la oportunidad de poder colaborar en este, en el esfuerzo que está haciendo el país en todo esto, de verdad que nos sentimos unos afortunados que nos dijeron, ok, o sea, que aceptaron la propuesta que les hicimos y podemos ponerlo nuestro, ¿no? ¿Y Manuel, tienen pensado hacer más jornadas de este tipo? Mirá, queda abierta la puerta obviamente a vacunar a otras personas que tengan, también que sean especialmente vulnerables. En principio vamos a terminar con esta, me imagino que se verá cómo sale y demás y, y bueno, si nos dan el ok, obviamente que las puertas están abiertas. Claro. ¿Cuánta gente está trabajando allí en, en las instalaciones? Hoy en día en el vacunatorio o actividad normal. No, 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 con respecto al vacunatorio. Mirá, hoy somos como, debemos ser como 10, 12 y es desde ayer que se publicó esto en el, en las redes, ¿no? Los números, se está trabajando desde, no sé, de los doctores, la secretaria, el director del club, atendiendo teléfonos, anotando a la gente, todo, eh, estamos todos a mil y, de verdad que es un esfuerzo de, de todo el grupo humano. ¿Esperaban tanta repercusión? La verdad que, o sea, yo me imaginé que nos iban a empezar a llamar mucho, pero, o sea, se ve que la gente, claro, estaba muy nerviosa y demás por toda la situación y, y creo que fue como que una bocanada de aire fresco para ellos, ¿no? Y fue, y en los llamados, eh, al hablar con, bueno, con los tutores, con los padres o los hermanos que, que, que nos llaman para agendar, la verdad que notamos mucha gratitud, lo que nos hace muy felices, obviamente, ¿no? Manuel, ¿y qué sentís vos, eh, como parte de todo el equipo de Montevideo Torque, de, de estar en esta, en esta movida, en esta iniciativa? Eh, o sea, mucha felicidad y mucho orgullo del lugar en el que trabajo, obviamente, eh, y, nada, como siempre, o sea, feliz de que nos dieron la oportunidad de poder poner lo nuestro, esa es la verdad. Tal cual. ¿Estás con el teléfono en este momento? En este momento, eh, sí, lo tengo acá al lado, no entiendo que te está sonando. Ah. Yo quería para, para ver si, si te podías trasladar para que, que viéramos un poquito el tema de las instalaciones y ahí cómo está el, el, el tema del vacunatorio. Estoy con la computadora para que, dame un segundito que, no sé si se va a ver mucho, pero. No importa, no sea de prolijo, pero por lo menos poder tener, este, imágenes en el estudio. No sé si se, se ve ahí. Ahí estamos viendo, sí, perfecto, perfecto, ahí vemos una mesa, la gente ahí se va anotando, haciendo la firma. Qué lindo. Ahí tenemos, bueno, la gente anotando, lo del club, ahí está el abogado, eh, secretaria, gente de comunicación, todo, y ahí la gente que se viene a anotar, ¿no? Todos tienen hora, con hora asignada y demás, tratamos de hacer todo lo, lo más prolijo posible, obviamente. Perfecto. Manuel, ¿tenés ahí los teléfonos como para, para repetir y así agendarse? Dame un segundito que te, que te busco las redes, porque lo tengo. Yo lo tengo acá, yo lo tengo acá. Es el 095-960-488, o 093-964-274, y también pueden llamar a la Asociación Down del Uruguay al 093-974-601. Perfecto, ahí va, esos. Genial, Manuel. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones, por supuesto. Y muchísimas gracias por lo que están brindando a toda nuestra sociedad, de las buenas acciones, ¿eh? Sin duda. Te estamos mostrando todos los días. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Abrazo grande. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Sin picado.